Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Paradise Es la primera vez que juego en este mapa, se llama Torreón Rocoso Creo que es nuevo justo en la fase donde pusieron la beta en vez de alfa Y estoy aquí con Rukus, te diré muchas ganas de jugarlo en metralletas De hecho el pasado sábado tenía intención de subir vídeo Pero, no sé qué pasó, que jugué como 5 partidas y me tocaron contra niveles súper altos Y nos reventaban todo el rato, no sé por qué Pero bueno, Rukus en metralletas, me han dejado expulsado, tarda un poquito Pero luego tiene que quedar ahí armas a saco, vale, pero a saco Paco Con la Q curamos a unos aliados, vale, en un área Con la F pegamos altitos, vale, lo cual nos permite cuando estemos disparando Pues tener algo de movilidad, porque si no somos un objetivo muy fácil de dar Y con el click derecho, lo que hacemos es ponernos un escudo, vale Que nos da, pues eso, protección, armadura, vale Vamos a ver por qué este mapa yo no me lo conozco, vale Y a ver por dónde sale la cosa, porque... Vale, 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 está reventado, eh Le ha metido la tía esta un golpetazo de clima Vale, 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 nos hemos curado, va Me he pedido un poco de ayuda, eh, sí Vale, 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 nos hemos curado, va No parece, está desde aquí, eh, gente ¡ Está fuera, está fuera! Me está curando, eh, se ha poned mucha cura, no Me va a curar esa topi casi Está fuera también ¿De dónde va? Venga a tu casa Y otro tambien. Vamos, vamos, vamos. Tomamos el punto. Vamos, a empujar la carga, cojones. Ah, eso va, eh. Ah, mierda. O sea, calentita esa, eh. Hay que darle a este, hay que darle a este. Me mataron, tío. He estado ahí mucho tiempo, eh, tanqueando. O sea, la hostia. Vamos. Cogemos aquí... ¿Cuál era estos dos? No me acuerdo, tío. Bueno, la agilidad seguro, vamos. Y todavía me da para uno más, madre mía. No, pero voy a esperar yo creo que a esta de aquí. Este está aquí, matar para curar. Ah, vamos, tío, ya está. Bueno, vamos bastante bien, hemos empezado bastante bien. A ellos a ellos les falta un tanque. O sea, por eso están pillando un poquito. Porque voy yo ahí, me están dando todos a mí con el escudo y tal. Me hago bastante fuerte, ¿no? Me han reventado, eh. Me han reventado, tú. Me han reventado, eh. Me han reventado, tú. Me han reventado porque no me está curando ya la otra. Me tiene que curar la otra, tío. ¿El Victor se ha quedado pillado? Se ha quedado despecado Victor, tío. Joder. Pues nada, al final no vamos a llevar la carga, eh. No vamos a llevar la carga, eh. No vamos a llevar la carga a este paso. No creo, eh. Vale, se han quedado ahí atrás campeando, pero a saco, eh. A full. Matar por lo menos a ese, ¿no? Lo que veo es que el tiempo de la aparición en este mapa es muy, muy pequeño. Muy, muy pequeño. Hay que meterse como sea ahí. Empujamos, empujamos. No, tío. Me matan. Casi, tío, eh. Casi, casi. Estoy a punto, con el overtime, a punto de meter la carga. Pero bueno, lo han hecho muy bien en el sentido de que al final, como teníamos que llegar a esa zona y tenían héroes así un poco de distancia, tanto como Victor como la Tyra esta, o Kira, no me acuerdo como se llama, se han quedado bastante atrás y esperando a que llegásemos. Estos dos estaban delante tanqueando mucho daño, sobre todo del este, el tío este, que me parece que está rotísimo con el tema de la armadura. Pero bueno, aún así le hemos conseguido bajar bastantes veces. Vamos a ver ahora que tal se nos da. Y a ver si volvemos a tomar el punto e intentamos sentenciarlo un poquito a la partida y a ver si por fin puedo grabar una partida de parada indecente. Porque hasta ahora, macho, no podía, eh. Y el Victor, que no sé por qué, como que se ha quedado FK un par de veces. No sé qué le pasa, no sé si hay problemas de conexión, no tengo ni idea. No sé dónde están, tío. Me han entrado en 4 a la vez. No sé dónde están, tío. Me han entrado en 4 a la vez. Y el Victor mirando, ¿sabes? Es un pro y se lo puede permitir. Se van a reventar a Victor. Es un poco malete, eh, Victor. Cuidado con esto que nos lo toman. Me han reventado, literal. O sea, no he podido ni ir. Vamos a ponerle al Victor que se espalile un poco, porque es el que tiene que tirar un poco el carro, que es el que más daño tiene. Puro, por decirlo así. Y el tío este está tanqueando más que yo, tío. Vamos a ver. Ambos somos tanque, por decirlo así. Está bueno. Me están ya trayendo la carga y queda un minuto y medio, eh. Al loro. Al loro, eh. Al loro porque vamos. O sea, se están ya trayendo la carga. No, ya, ya, ya. Me están pegando. Pues la van a meter, eh. Vale, vale, vale. Hemos realizado un poco. Un minuto. Me ha quedado aquí un poco. Quiero cularme. Vale, ya estoy. Me está reventando la Taira esa de mierda. Pero mucho además, eh. No, 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 no. No, 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 no. Caos guay, peores a esta de mierda. No, no, no. Curación, curación. Que parezas. O sea, si sabes que lo único que hace el tío ese. Nos han metido la carga, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, coño! ¡Uff! ¡Madre mía, chicos! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¿Que el tío ya me ha cogido eso? ¡Vale, vale, vale! O sea, la máquina como que me ha hecho la build ya y todo, vamos. O sea, fijaros, me ha comprado el segundo nivel de esto, que hace más daño de escudos. ¡Vale, vale! Pues venga, vamos allá. Dos, dos. Esta me ha costado muchísimo y ¡ojito! ¡Ojito! Porque yo creo que... No sé cómo decirlo, pero creo que va a estar bastante complicado el tema del ganar. Al principio pensaba que era todo fácil porque al principio hemos jugado muy bien, pero luego parece que es un espabilado y lo están jugando bastante, bastante bien. Yo sigo pensando que aquí nuestro compañero Víctor está un poco en la parra. Luego veremos a ver el daño y tal, porque a mí me da sensación, ¿no? Pero bueno, que igual luego tampoco estoy en su partida, no estoy viendo lo que hace. Vamos, una rápida. Ese lo tomamos tú. Yo no sé dónde están. Ha venido el otro. Ha llegado tarde, bien. Un poco de ventaja, ni que sea. Vale, ya la hemos tomado y esta está fuera. Fuera. Venga, va, va. Esta es la buena, ¿eh? Esa es la que ha llegado como hipertarde, que es un poquito el que nos... Malogito, ¿eh? Vamos a salir con un Buff. ¿Qué es lo que ha llegado? Fuera. Bueno. ¡Buena, buena, buena, buena! El victor se ha ido bastante tocado, eh Bueno, eh Nos vamos a sacar otra vez al maldito límite, tío Voy a coger esto porque el tío ese es bastante molesto A ver si con esto, con el que parto el escubo más rápido Consigo reventarle No sé quién me está reventando Se ha reventado, tío Va, me ha reventado la tía esa, la Tyra o el buff o no sé qué No sé por qué no me está curando continuamente la otra Porque sabe que si me cura a mi Podemos avanzar, pero si no me cura a mi Como que no, porque no hay nadie que tanquee el daño, ¿no? Pero bueno, vale Ya se dará cuenta alguna vez también Nada, pues vamos a entrar al empate Y el que tome la primera carga Aquí está la banda, eh Dos y malas Están reventando Dos y malas Están reventando Vamos, que no queda nada, tío De verdad Es que ganamos ya, eh Estamos ahí que vamos a ganar, sí Sí Yo creo que ha sido la partida más tensa de lo que he subido de Paladins Vamos, de todo lo que he subido de Paladins Sin duda, eh Madre mía Lo que nos ha costado, tío Este era de su equipo, ¿no? Creo Teníamos una en quines en el nuestro y otra en el otro Ahora veremos Sí, era de los equipos Y me reventaron Esta es la que me reventaba, yo creo realmente, eh Me metía dos golpes y me había bajado la vida como vamos Pero bueno Creo que he subido de nivel a Rukus Es uno, también no lo he dicho Pero es uno de los primeros héroes que, bueno, campeones Que entraban en el juego, eh Mira Mejor en primera línea, chaval 247 segundos en captura objetivo Pelita, eh Bueno, he subido de nivel, me han dado 500 de oro, guay A ver si puedo pillar ya a un nuevo campeón y traeroslo Comprado Y bastante bien, a ver puntuaciones Lo que quería ver Créditos 2400 El que más 16 eliminaciones No el que más 11 muertes Tampoco el que más 1v1 Racha de 5 Daño a 51.000 Osea, quitando la quinesa El que más Poderante de Víctor De la tía esta Que también tiene que haber hecho bastante daño Mitigación 50.000 141.000 de motivación El tío este Increíble Osea, lo que mitiga con el escudo ese es brutal Pero así ello es bastante bien En cuanto a daño ello es mucho mejor Fijaros su Su Víctor 95.000 de daño Y el nuestro 47.000 Osea, vea diferencia Increíble Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo de Paladins Espero que le deis mucho amor Dale un fuerte like Compartidlo si os ha gustado Suscribiros si no estáis suscritos Tenéis abajo el link En la descripción El link de mi Twitter Por si me queréis seguir Estar al tanto de todas las novedades del canal Y nos despedimos aquí hasta mañana Que habrá nuevo vídeo en el canal Así que chicos, un saludo a todos Y a ellos Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana